¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, entérate del chisme El día de hoy estaremos hablando sobre Peso Pluma, así es amigos, ya que en su concierto en el Foro Sol Donde estuvo completamente llenísimo Sol Dau Total amigos, así que también pues entró Nathanael Canno al concierto de Peso Pluma En el cual lo reconoció bastante, bastante bien en ese mismo, ya que dijo algunas palabras que también censuré por falta que Youtube no deja amigos Pero les voy a mostrar el video donde reconoció el talento y pues que el mismo, que Nathanael fue el que llevó a los corridos tumbados a un nivel más alto Y ya después que se hizo viral el mismo Peso Pluma llegó a otros alcances, así que vamos con las imágenes Yo tengo que decir unas palabras aquí un poco de todos ustedes No, 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 no te pasa Si, me vale Es un bigote Y bueno amigos, como pudimos ver en este mismo video también hay otro video donde Peso Pluma salió hablando muchísimas cosas Como diciendo a todos los noticieros amarillistas que decían que no estaba vendiendo boletos Pues ahí dejó unas palabras que pues no les voy a mostrar el video porque también dice muchas malas palabras que no están bien permitidas en Youtube Pero ustedes que opinan, déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido Si les gustó este video déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar Para seguir creciendo nuestra audiencia Muchísimas gracias por todo su apoyo Adiós